hola que tal soy sebastián hola pedro hola eso no lo esperaba y si invitais para que me violi no te voy a violar yo soy malo traemos aquí un nuevo jueguito un nuevo jueguito al canal de no de nadie porque somos choros choros oye espera que te invite yo entro como peterhausen por su casa obvio si no lo rinde ya que sea lo que los dioses quieran si guancho mi golpe es psicologico yo no lo sé usar asi que esta inventada es lo mismo pero no es igual ehh igual pega la we pero no es mi mano porque es mi mano no es la mano we ahhh con el fuego y el hacha we no we ese hitbox yo no sé usar esa arma we el hacha el que ha colgado pepe nena asi que se uuu shat esas weas son rapidamente uuu uuu andame uuu ¡Para acá con chelubare! ¡Noooo! ¡Para acá con chelubare! ¡Para acá con chelubare! ¡Noooo! Ese combo, amigo, es terpsicológico, güey ¡Noooo! ¡Todo un testículo con púa! ¡Noooo! Puta que saldo Dejate eso, por favor ¡Párele, hombre! No No ¡Uuu! Puta la huea ¡Puta la huea, cofa! Me quedé sin nada, güey ¿Sobreviví, güey? No, no sabré y estoy subviando al mejor del mundo Puta la huea, mapas ¡Chuch! ¡Morísima! ¡Ah! ¡Easy noob! ¡Morísima! Ufff 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 ¿Que va atrasando Doctor Garcia? Uy si nos pegamos Esas cosas nos hacen NUUUU Ufff 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 Nooo Flipes Ufff 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 Uff 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 Ull Oh chush Nooo Oh, toma Chush Goko Yo que puro probador No hubo más rayos ni si tú mueres Nunca más dijo Me lo compré solamente porque me salió esa wea bonita en el cofre Me comió un balazo Buena partida, ya llegó ahora, se volvió Sí, vivimos por noves Ya, ya me cansé de ser buena onda Qué me voy a sacar ahora No sé, que puedo sacarte ¡Ay no! El chiste se cuenta solo El chiste se cuenta solo Dios Almighty no está wea No, el Koi El chiste se cuenta solo No puedo contra y ya subo, lo siento No puedo contra y ya subo, lo siento El chiste se va a pasar bien wea Se va a pasar bien wea Se va a pasar bien wea No wea Se va a pasar bien Pero wea tenía arco wea Y gran arco Se va a pasar bien wea No sé, le muevo lo combo con esto Se va a pasar bien wea No se va a pasar bien wea Uhhh No se va a pasar bien wea No, si no puedo, contra el Pedro, weón Puta la hueá, mamá, pachucha Pedro, ¿por qué no estás en diamante, weón? No sé, weón ¿Saltas manes, weón? No puedo, ya no aguanto, ya no aguanto Ya no aguanto, puta la hueá Ya no aguanto, ya no aguanto Ya no aguanto, ya no aguanto Ya no aguanto Puta Es un mio rifle, el cons ¿Cuándo vuelve el cons? ¿Cuándo vuelve el cons? ¿Esta llama? Sí, weón No puedo creer, ¿dónde quedó esa, weón? ¿Dónde quedó esa, weón? ¡Mira esa, weón! Ya no aguanto ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡No puedo creer! ¡Oh, damn! Esta es la buena, man Easy noob Ahora me va a llegar el puro Budator ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ay, no! ¿What? ¿Qué va a ver, no? No sé, weón No sé, weón ¡Oh, qué baja esa, weón! ¡Wii! ¡Chou! ¡No lo puedo ver, weón! ¡No lo puedo ver, weón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Aaah! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Oh, shit! ¡Me mueres! ¡No quería llegar a un arma con tanta potencia! ¡Ush! ¡Me hago cuidado! ¡Muy buena! ¡Aaah! ¡Mi chula! ¿What? ¿Era mi grito de guerra, po, weón? Es el combo que le quería Hola, weón ¿Te peinó la weón? ¿Te peinó la weón? ¿Pero sobrevivió o no? ¡Chuuuush! ¿Sobrevivió, no? ¡Un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un poco! ¿Le muestran tus superiores? ¡Ja, ja, ja! ¿Te van a agarrar siete cool? ¡Ja, ja, ja! ¿Con qué voy? Mmm... ¡No empagas! Mmm... ¿No aguas con la caria, po? ¡Pfff! ¡Ah, pinche Dora! Dora la exploradora, weón ¿Debían sacar a Bota, sí o no? Sí, weón. ¿Pero si hay un muro en esta, weón? ¿O no sé cuál es? ¡Ah, es verdad, weón! Hay una skin del... del Wu Shang Ah, el Wu Shang tiene pura skin rara, eh ¡3, 2, 1, brawl! La... con el sapito, weón ¡Chush! ¡Chush! ¡Me ha pasado mal, weón! ¡Chaburo, escaburo, ahora! ¡Uh, me asusté, weón! ¡No! ¡No! Un 2 aquí ¡Whaaaat! ¡Pasado, ahora, culiá! ¡Uh! ¿Se sustó buen hombre? ¡Oh, desvi la muerte, weón! ¡Puta la muerte! ¡Oh, desvi la muerte! ¡Oh, desvi la muerte! ¿Pude sentir el frío abraza en la muerte o no? ¡No! ¡Cagué! ¡Esta, no! ¡Oh, desvi la muerte! ¡Oh, desvi la muerte! ¡Oh, desvi la muerte! No, 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 no. Esa concentración Eh, poder 50.000 No Ah, Legends never die No se entienden Me lo hice igual 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 Igual no salió la guardia waaaaat? flipé vos flipé había un Harry Potter de play 1 que tiraba y un hechizo que se llamaba flipendo que buen ataque, que buen de puta madre esa wea está españolizada o realmente se llamaba flipendo no, debe estar españolizada me olvidaba ir a mí, me flipaban literalmente flipendo que buen ataque uuuh casi casi esa wea todavía ha tocado muerto por jugar al vergas jajaja que opina señor Pedro de Boset nooo, yo ya no quiero nada es la waifu de daño o ya se tiene chato tiene chato esa wea, waifu de daño mi bola wea ya sigo esperando mi waifu bolilli si por que nadie ha hecho a wea luigi wea ni siquiera los artistas lo quieren es que ni siquiera saben que existe wea hay que, hay que, hay que metirlo wea me da pena hay que metirlo wea wea, wea luigi llega si no existe wea nooo nooo me voy si se me marchio nooo 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 puta la wea me quedé sin nada Tiro No Pedro Puleo 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 No te puedo regalar la victoria Lo siento No, el contraataque de Dora No Muérete, exploradora, gulia Uuuu Uuuu Te voy a matar la cabeza Uuuu Te voy a matar la cabeza Me iba a comprar la VAL pero falta, falta money igual Cuanto te falta? Falta Cuanto te falta? 5003 Y cuanto te falta? 5003 No 4008 Por ahí Casi todo Por eso Ya, vamos a ver que tal me va con... Con Brine ¿Cómo era que se llama el caballero que hay? El caballero que hay? El Sir Roland? Ese También le tengo los ojos puestos Ya voy a ir con el coñón El Sir Roland tiene Rocket Si que bueno El mapa más divertido Nooo Jura la wea El... 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 El el modo de las muertes 3, 2, 1, GO Qué baja esa güera, el modo de la muerte es free Choooo Julio de Llorencio Llorencio, que esa palabra, Julio Choc, culio de asado, güern Choc 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 No, no quiere ni se verca culiao Chau El problema, el problema de este ataque, es que te deja abajo, como que te tira hacia abajo También te voy a tirar para arriba Mentira, güern También te voy a tirar para arriba, güern No, güern Te siento Ah, sí Pero creo que ese otro ataque, pues, son igual, no? No, es el mismo No, me siento hasta Phantoms El Mordercic tiene varios ataques, güern No sé si otros también tienen esa guada, no me fijas, güern No sé Sí Ponche, tu, mare El Head of the Devo, güern Al igual te mates primero Muerto por jugar al alberga, güern Muerto por jugarse, güern Muerto por creerse, bro yo vi que esta guardia te pegó culiao pero para pasar para el juego no fue suficiente no sé que va a pasar no sé que va a pasar no calmate por favor relaja la mano estoy muy pro este man pero mira que pro mira que pro no 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 en algún momento tendríamos que practicar la batalla aérea en algún momento si po we y por favor que no se enjañque los hueones pelan en el aire eh creo que los machos se lo pelan en tierra que bueno se llenan en el aire de maricones vuala no que un buen mal diablo de nuevo ¡Itálame! Por haberlo tenían sus peores Sóles no puedes acelerar P��o, deändern Tu alas mejor No puedo, es un Goblin Venga para acábere Un goli Un goli Un goli Listo Ya bueno Están me pierdas Si igual tu el base Ejajajaj ¿Esta goli? No chido mare Bueno André el cachorro tiene las uñas de gato todavía Me está haciendo cagar el brazo Nooo Nooo No no voy a perder Toma culiao Casi Oh damn Nooo Puro combo en la nuca Su putazo No putazo buena Flipate Sus putas Sus putazos Sus putazos Oh damn Nooo Estoy muy cagado Y ya no tenía salto Bueno Snoop Snoop Es Snoop ¿Qué coño de mierda? Que el fea A ver Joder hay una guay que me interese Cuantas peleas hayan o tres? Yo creo que dos más Si una dos más Ya vamos a ver que tal como iba que era un video de... Decente no porque son caramelizados de mierda pero... se entiende pero... si se entiende porque... jugadas buenas no van a haber ahhh gracias a dios por qué weon? por qué? ahhh el otro mapa el de las que hay afri weon no, guescu guescu ya, ya, pero el último martillo en eso weon la última en el rodillo eh vaya apu no, pues tiene Ember nooo ah pero qué pro yo quedo cpc y vamos a ver Prohausen ¿Pero qué? ¿Pero? Todo es pro Ya hay temprano para jugar ¡Oh damn! Yo ya había muerto. Yo ya había muerto. ¿Fue muy bien eso? Tú muriste solo, güey. Sí. Muere como todo un dios, güey. ¿Qué? ¿Flipé, güey? Venga, chiquita. ¡Madre mía, güey! ¡Es el compañero! Esta mierda es demasiado blandita, güey. Una blandita, güey. Muere muy mal. Destruyó en segundos. No, ya quería hacerte de ser buena onda. Destruyó en segundos, güey. Oye, ¿y si me deja tocar el suelo? Porfa, crack. No, cagué. Puta, puta mamá. No, cagué. Es que ya no podía reaccionar a eso, güey. ¿Flipaste con eso, güey? Me tiraste un flipendo. Yo flipé ahora, güey. Otro flipendo, güey. Otro flipendo para ti. No. No. What? Puta la vea. Porro culiao. Pájaro culiao. Mira, el lobo. Porro culiao, güey. Porro culiao. Porro culiao. Puta, mira que bonita la wea. Mira. No te me acerques, mierda. Oh, qué pesado. No te me acerques, mierda. No te me acerques, mierda. La mea, que arraba por esa bomba, güey. No. Puta, mapache, güey. ¿Ya? Te quería matar con la bomba, güey. ¿Ah? Toma. Toma. Dije, puta madre, Pedro. No me dejes en vergüenza. Puede de joder. Puede de joder. Puta, mapache. Qué mal estás botando. Nada. Ah, chuche. Yo pensé que Trey cayó en ese momento, pero no. No, era todo un malo que yo. Él, sí. Está todo controlado. Está todo controlado. No, 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 no. Yo quiero ver esa, güey. Es, como que se mueve. chaos Es, como que se mueve. es lo mismo digo chiquita oh cuidado por dios pedro por dios pedro todo volado seré huevon la madre o mierda, seré huevon snuff, snuff madre pedazo puto puta puta no wey puta el culiao bro vamos a hacer culiao wey vamos a hacer culiao wey oh damn oh flipes wey flipendo flipen colores voy a morir o puede que no ah 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 es cuando el me ha hecho sacar las manos wey ah es cuando me acuerdo que soy de quintero y que no tengo las manos jajaja 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 No, por fin el salvo nuestro pequeño púdope Si El culés acá, mire, que marido Uh, ¿puedo ser este el negro? ¿Dónde está? Seguro sucede Seguro sucede No, pero si no me buscó un buen eso Segurito Que buen mapa El mapa de las caídas free El de las free caídas El de las free caídas ¿Por qué salió ahí tanto? Ven para acá No, tiro un arma Corre Uhhh ¿Viste la muerte? Si, vi la muerte ¿Sentiste el verdadero terror? Oh 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 Hermano, no Aquí ya no puedo No, aquí ya no puedo No, aquí ya no puedo No, aquí ya no puedo Deja arrancar mierda No, ya no aguanto Ya no aguanto No, no aguanto Armas Armas culiadas, ese es que la voy El martillo lo dio ¿Cuál? La... O sea, tu ataque La guadaña de FK Tu ataques son engañosos Como que de repente no van Pero si van, ni... Como este Puta la wea, no No me salió, po, wean Flipes, po, wean A la verga Ese ni siquiera me lo esperaba, po, wean Ayura Ya, por si Ayure, ve el Uh, ya que me salve Uhhh Uhhh Sabo culiado, besao Morisipo, wean ¿Y ahora qué hago? ¿Lloro? Ahora... Ahora tenis que decirme Que vienen al otro mundo, po, wean Ah, ya Yo no vi nada, wean Que desecho, wean Auuu Tío, me LL Eso dijo Guasanoche Cuando lo visitó el tío Pedro Puta la wea No Ohhhh Ahhhh Flipeo Que wea, está temblando la pantalla Ayuda Pfff Au Chao Oye, au Madre de gooleo Ay, que me voy a morir Bueno, está bien Negros, never die Negros, never die Chao Bueno, no muráis, po Si, que negros, never die Po, wean Y me mataste a la puta Si, que rezaba Uh, suu Heli mi bobo No ¿Eres? ¿En escuadris? ¡Nooo! ¿Y si me asentamos alguna wea? ¡Nooo! 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 Yo ya perdí la batalla mental, yo corro ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un puro baiteo, guapo que uno se confíe! ¡Pongo culiao! ¡Eh! ¡Sobreviví! ¡Nooo! ¡Esta wea fue pura wea! ¡Pura wea! ¡No me gusta esta wea! ¿Esta esta wea como que me da la sensación que tiene rango, pero no tiene? ¡Auuu! ¡No, no, no! ¡Me asuste! ¡Que triste, guapo! ¡Fumio! ¡Fumio! ¡Chao, chiquita! ¡Jajajajaja! ¡No arrancáisme la hija! ¡No arrancáisme la hija! ¡Deja de arrancar, culiao! ¡Yo estoy pegando a ti! ¡Yo no estoy arrancando! ¡Aún! ¡Aún! ¡Oh! ¡Flipeo! ¡Flipe! ¡Flipencio! ¡Oh! ¡Flipencio! ¿Esta wea te peinó esa wea? ¡Si por favor! ¡Piru, piru, piru, piru! ¡Piru, piru, piru! ¡Pero cálmate por favor! ¡Oh! ¡Pero por favor! ¡Cálmate por favor, mapache! ¡Cálmate! ¿Oni gai? ¿Oni gai? ¿Oni gai? ¡Aaah! ¡No estoy muerto! ¡Uuu! ¡Dann! ¡Jajajaja! ¡A ver esa wea te venía que pegar wea! ¡Ajá! ¡P***! Cuando le mandamos una carta a Minecraft Sofía Steam pidiendo Minecraft Eh, no sé pues wea Esclavo tiene que redactarla ¡Noooo! ¡Noooo! El mapa de las caídas Quiero el muerte para el Tokio Jajaja El mapa de las caídas free Las free caídas ¡Se ve el bettomado! ¡Eh! ¡No! ¡Que bettomado! ¡Mi bola! ¡Continúe! No! ¡Esta ha ganado fácilmente! ¡Vamos! Uy, nooo Hubo rebote No, te veo así Si, si lo vi Mira Ese, como medio era en rojo, wean ¿Tú? ¿Vos, wean? Mentira, booleo Mentira, cooleo Oh, damn No Ahí sí, wean Muy buena partida Buenas partidas Buenas peleas Mal video Si, wean, mal video Si fuera un poquito mejor Si fuera algo bueno Si tuviera un poco de calidad el video sería bueno ¿Uno? Entonces nos retiramos Decimos adiós la gente del Youtube Adiós la gente del Youtube Que por cierto no existe Chao Chao Buenas tardes Buenas tardes